En un mundo en el que ahora impera la globalización, está llegado también a la resistencia a los antimicrobianos, que ha pasado de ser un fenómeno hospitalario y ha entrado a formar parte también de la comunidad. En estos momentos, la resistencia a los antimicrobianos difunde de una forma global y no es un fenómeno de un país, sino de un fenómeno a nivel mundial. Está claro que la presión selectiva de los antibióticos influye en la difusión o en la selección de estas cepas resistentes, pero hay otros fenómenos mucho más complejos en los que interfieren elementos extracromosómicos como serían los plásmidos y los transposones, con características propias de persistencia y de estabilidad que hacen que unos clones puedan difundir de una manera mejor que otros y ser más afines a determinadas especies o a determinados clones dentro de las especies bacterianas. La difusión de esta resistencia no está claro o no se conocen todos los mecanismos que interfieren en ella, pero tampoco se conoce porque un clon deja de existir y da paso a otro. Y ese es el campo en el que en estos momentos de escasez de nuevos antimicrobianos tenemos que incidir para ver en qué dianas podemos actuar diferentes a las clásicas ya conocidas. Gracias. 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 Gracias.